La carne suele considerarse el plato fuerte en cualquier mesa o elemento fundamental de la comida. Sin embargo, el papel de este alimento ha sido y es a menudo puesto en tela de juicio por vegetarianos y algunos nutricionistas. En realidad la carne roja tiene bastantes índices altos de colesterol, aumenta todo lo que es ácido úrico en nuestro cuerpo, entonces el exceso de carne roja no es tan saludable. Entonces podemos tener una serie de enfermedades que pueden alterar todo lo que son nuestros lípidos y además de eso deberíamos tener una combinación más saludable dentro de la alimentación diaria. La carne quizás es más accesible que un pescado, pero hagamos un esfuerzo y tratemos de poner pescado, legumbres, o sea, frejoles. Es también la carne por quizás una proteína quizás más vegetal y pongamos pollo que está accesible también a nuestro bolsillo. Entonces la carne roja podemos consumirla entre dos a tres veces a la semana y nos daría una buena cantidad de hierro que puede necesitar nuestro cuerpo.